Bueno, Iván, una nueva campaña, ya cada vez más masivas, cada vez más consolidadas las campañas de donación de sangre. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Freddy? Buen día. Buen día. Sí, sí, en esta oportunidad es la tercera campaña que realizamos junto a Silvia y el Banco de Sangre de Logitech Cushion. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hoy vi muchísimo más movimiento de gente que viene a donar sangre. Así que, bueno, y como habíamos dicho oportunamente, de mantenerlo en el tiempo, así que vamos por eso junto a amiga Silvia. Muy bien, Silvia como San Carlina, orgullosa de que sean cada vez más los solidarios que den sangre, ¿no? Buenos días. ¿Cómo te va, Buen día? La verdad que sí. El trabajo que a lo que nosotros apuntamos es al trabajo de la donación voluntaria de sangre y necesitamos de que todas las instituciones siempre se acerquen para lograr convertir el donante de reposición en donante voluntario. Como dice Iván, hoy es con una afluencia que vinieron de otros pueblos vecinos a donar sangre también, más la gente que viene y que son repetidos, donantes voluntarios repetidos y sumándose más gente. Bien. Que es a lo que apuntamos nosotros desde el hospital trabajando con la comunidad. ¿Cuál es el destino que tiene esta sangre que los San Carlinos donan? Bueno, el destino de la sangre es para el paciente que lo necesita, no importa dónde esté. Nosotros en el hospital Cuyen tenemos una alta demanda, muy alta demanda de donantes de sangre. Tenemos muchísimas transcusiones en lo cotidiano. Pero también atendemos a la gente que se interna en el SEMOFE, el centro oncológico y compartimos todos los demás componentes con el hospital de niños, con el hospital Iturrafe Nuevo. Y como te digo, siempre la sangre tiene que estar disponible para el paciente que lo necesita. Bien. ¿Quiénes vienen a donar sangre? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Adultos mayores? ¿Más las mujeres? ¿Más los hombres? ¿Hay alguna estadística? Sí, ahí en la estadística las mujeres siempre hay más cantidad. En ocasiones el varón por algún evento particular o depende del lugar. Los otros días fuimos a un club de rugby y entonces también se eran todos varones o un club de fútbol. Estamos trabajando, el hospital Cuyen se hizo creador, digamos, con el trabajo del Servicio de Medicina Transfusional, con un proyecto que presentamos en la Universidad Nacional, en la Federación, y desde Nación nos fue otorgado. Ese proyecto es para trabajar sobre la donación voluntaria, entonces estamos trabajando con un grupo etario de 18 a 30 años en la facultad, un poco más. Pero tenemos donantes de todas las edades. Sí es el grupo etario entre los 20 y los 50 años el que nos dona. Bien. ¿Cada qué periodicidad viene en la STIA? Cada cinco meses más o menos venimos. Tratamos de venir dos veces en el año. Ahora para noviembre, entre noviembre y diciembre, vamos a hacer la segunda recolección de donantes. Felicitaciones por la tarea. Muchas gracias a ustedes por estar. Gracias Iván, gracias. Gracias.